Si buscas helados saludables, apunta esta receta. Solo lleva frutas y chocolate negro. Para hacerla vas a necesitar una jeringuilla grande. Con cuidado le recortamos la punta y esta va a ser nuestra herramienta. Preparamos la fruta y la vamos pinchando. Primero la sandía, después la piña. Podéis poner la fruta que queráis y hacerlo en el orden que más os guste. Yo he utilizado todo fruta de temporada. Kiwi, un trocito de plátano. Importante es que no esté demasiado maduro para que se pueda pinchar. Y para terminar, otro trozo de sandía. Ahora que lo tenemos lo vamos a pinchar con un palo de helado o de los de brocheta. Sacamos la banderilla de fruta y la metemos al congelador una hora. No me digáis que no queda preciosísima. Una vez congelada la sumergimos en chocolate fundido. Escurrimos, dejamos que endurezca y no me digáis que no es una super idea. Y si al verlo te apetece pero te da pereza, ya sabes, etiqueta.